Buenas tardes, antes de todo darle las gracias al equipo de Raeces de Europa y especialmente a José Alipio por darme la oportunidad de venir aquí y compartir con ustedes la vida de un monarca que ayer dije que era clave para comprender la historia actual. Y es que así es porque este monarca es la actual inspiración del rey de España y también porque las ideas de los ilustrados que él vivirá son las mismas que vivimos en la actualidad. Por ejemplo, de la ilustración acaba surgiendo el liberalismo, el progresismo, incluso algunas bases del comunismo, el nacionalismo, el patriotismo, también ideas del ateísmo y como respuesta el conservadurismo. Entonces, los ilustrados sobre todo creen en la razón. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII hubo estas guerras de religión que la verdad fueron catastróficas para Europa entre protestantes y católicos y los ilustrados ven en la razón un elemento unificador de toda la humanidad. Ese también es uno de los objetivos de los ilustrados, conseguir que no haya fronteras entre países, que todo el mundo tenga la misma cultura. De ahí, por ejemplo, que quieran también que todo el mundo siga la moda francesa. Que por cierto, Francia y sobre todo París también ahora son el centro del mundo. Curiosamente, Francia estaba en una época política más bien decadente. Sin embargo, la cultura francesa será la que se expanda por Europa. Tienen también muy arraigada la idea del progreso, ahora el hombre es dueño de su historia debido a, por ejemplo, los avances científicos que están haciendo. En ello ven que el hombre puede llegar a una especie de plenitud mediante la ciencia, la educación, bueno, todas aquellas medidas que contribuyan a la felicidad pública. Esta es una expresión que usan muchísimo. Los principales autores son, por ejemplo, Voltaire, donde los ilustrados sacaran la libertad de pensamiento, el laicismo y también una cierta tolerancia religiosa. Otro pensador muy importante es, por supuesto, Rousseau, con su idea del buen salvaje, en el que viene a decir que la sociedad es muy mala y el hombre, para regenerarse, digamos, tiene que volver a una especie de estado primigenio, vivir en contacto con la naturaleza. Bueno, y también es una época de elegancia, del buen gusto. De hecho, en España se va a formar lo que se llama la Academia del Buen Gusto. Es una academia que, sobre todo, pues, se interesaban en la literatura, en las letras. Entonces, por ejemplo, les he traído esta tarjeta de invitación de los condes de Aranda, que dice, los condes de Aranda tendrán sus conversaciones de invierno en las noches de los lunes y viernes cada semana desde las siete y media de ellas y empezarán el viernes 4 de diciembre, lo que participan a vuestra excelencia, por si gustare de concurrirlas cuando alguna vez le acomodare. Sus conversaciones de invierno. Y es que los ilustrados tenían este ambiente de tertulia, de academia, de salón. Y bueno, pues aquí les he traído este ejemplo en el que también, pues, le dice que a partir de las siete ya estará encendida la chimenea. Claro, el siglo XVIII también es un siglo un poco de ideas que chocan, porque mientras que nos encontramos estas ideas de los ilustrados, también con la división de poderes de Montesquieu y la voluntad popular de Rousseau, a la vez estamos en una época en la que la mayoría de monarquías son absolutistas. Bueno, por ejemplo, en España esta concepción del absolutismo comienza ya con los reyes católicos, católicos, desde entonces los reyes cada vez querrán tener más y más poder, hasta que con la monarquía borbónica llegamos a este absolutismo. De hecho, Carlos III es el que instaura el derecho divino, es decir, que su poder proviene directamente de Dios, lo cual no era típico de la tradición española. Lo que era tradicional aquí era que Dios le daba el poder al pueblo y el pueblo saludaba al rey, por eso debía jurar las cortes. Es más, en la propia corte de Carlos III ya empezaba a haber algunas personas que les parecía que esta idea de absolutismo estaba un poquito atrastada. Por ejemplo, en las cartas de los nobles, a lo mejor a veces se quejan de cómo cuando, por ejemplo, cuando les sirven a la mesa, se tienen que arrodillar para darle la bebida. O también yo creo que un ejemplo buenísimo para ver el cambio de mentalidad es también cuando ellos se escribían, si hablaban del rey, le llamaban el amo, que hoy nadie llamaría al rey amo. Entonces, bueno, pues también les he traído estas caricaturas para que vean que también el siglo XVIII es un siglo muy divertido. La verdad es que tenían mucho humor y hacían todas estas caricaturas que publicaban en los periódicos. Vemos que se reían de su propia vestimenta, que a mucha gente hoy en día le parece muy exagerada. De hecho, había un grupo de hombres a los que llamaban macaroni, que eran sobre todo ingleses que habían estado por Europa, habían visto modas de colores más vivos, y luego volvían a Inglaterra y a los ingleses les parecían ridículos. Y les llamaban macaroni porque en Italia se habían acostumbrado a comer macarrones. Entonces, ¿cómo es la sociedad? Pues es una sociedad estamental, es decir, no es de clases sociales. Naces en el grupo y hay algunos casos raros en el que sí podías cambiar, pero no era lo normal. Las clases sociales más bien están basadas por quizá tu nivel adquisitivo. Entonces, bueno, empieza a haber un problema con la nobleza, porque la nobleza es un estamento que surge en la Edad Media y sirve como protección ante las personas que te quisieran atacar. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que los nobles cada vez más van despojándose de esta función militar y se dedican más a las artes, al mecenazgo, al patronazgo... Y, bueno, también hay muchos que la verdad es que ni siquiera se dedicaban a eso. Entonces, los ilustrados empiezan a decir que, bueno, que por qué los nobles deben ser mejor que los demás si realmente tampoco están ejerciendo otra función. Después, el clero también será muy criticado debido a este ateísmo naciente. Y, bueno, pues digamos que el pueblo, aunque no era el pueblo, en realidad eran los burgueses que querían ser los nuevos nobles y por eso, pues hacían tantas críticas, expandirán esta idea de que, pues, el tercer estado está siendo oprimido por la nobleza y el clero. Aquí es donde lo dejamos ayer, con este precioso cuadro de partida de Carlos III de Borbón a España. Sale del puerto de Nápoles el 7 de octubre de 1759 y llega a Barcelona el 17 de octubre de 1759. Y no escoge Barcelona al azar, sino que por una buena razón, que era un poco para hacer las paces con aquella ciudad que había sido la enemiga número uno de su padre. En este viaje, bueno, pues, irá el famoso Márquez de Esquilache y cuando llegan a Barcelona, la verdad es que son muy bien recibidos. De hecho, Carlos describe a su madre que el pueblo hace locuras de contento y se construirán todos estos carros, arquitecturas efímeras, que también podemos ver aquí. Estas se desmontaban rápidamente, se hacían tan solo para la ocasión. Estos son unos cuadros que se pintaron para representar la entrada de Carlos a Madrid. Esta fue la entrada oficial en 1760, pero en realidad el rey ya había entrado antes a Madrid, lo que pasa es que lo había hecho de manera discreta. Entonces vemos estas arquitecturas y también que los balcones de Madrid se recubrieron con tapices. Bueno, su viaje hasta Madrid recurrió sin mayor novedad, excepto porque se tuvo que quedar una semana sin Zaragoza porque sus hijos habían enfermado de sarampión. Bueno, pues Carlos es coronado rey de España, había dejado a su madre Isabel de Farnesio como regente y, bueno, pues la verdad es que a los borbones y también a los extranjeros le sorprendía que la capital del que era uno de los imperios más poderosos de entonces tuviera una capital tan austera, digamos, que no brillaba como París o Londres. Entonces Carlos siempre se preocupará mucho de cuidar el aspecto de su capital. Lo primero que hace es iluminar, empedrar y limpiar la ciudad como nos cuenta su primer biógrafo, el conde de Fernán Núñez. Pensó desde luego en la iluminación, empedrar de limpieza de Madrid y de la corte más puerca del mundo hizo la más limpia que se conoce. Todas las inmundicias se arrojaban por las ventanas, de modo que el hedor era insoportable. La plata y el oro se tomaban. Las rejas de las caís estaban cubiertas de un sarro infecto. El color y las dentaduras de los hijos de Madrid eran conocidos por los peores en toda España. Esta porquería del suelo y el continuo poligro de lo que, sin más que decir, agua va, cuando ya caía, arrojaban continuamente por las ventanas, hacía que no podía irse a pie estando vestido y obligaba el uso de la capa y sombrero gacho o chambergo, pues aún en los coches solía entrar la basura cuando enfilaba la portezuela que caía con violencia por algunos de los conductos o canalones de madera. Esto es un extracto de la vida de Carlos III, escrita por el conde de Fernán Núñez, que, como ya he dicho, fue su primer biógrafo, porque, bueno, pues como dije ayer, fue una persona que le quería mucho, le trató mucho y escribió esta obra dedicada a sus hijos para que vieran el modelo de monarca al que debían aspirar. Esta obra está disponible online, así que si alguien quiere la puede consultar. El reinado de Carlos en realidad empieza con una tragedia, que es la muerte de su queridísima esposa María Málea de Sajonia. Cuando ella muere, de hecho, el rey Carlos dice que es el primer disgusto serio que le da en su vida. Y es cierto, porque cuando uno lee las cartas de Carlos que le escribía, por ejemplo, a uno de sus antiguos ministros en Nápoles, Tanucci, de verdad que se ve ese dolor que él tiene. De hecho, él dice que no puede escribir ni mencionar a su esposa porque empieza a llorar. Y es que el rey nunca se volverá a casar, aunque sí que sus familiares intentaron que se volviese a casar. Este señor es Ricardo Wall, el que entonces era ministro de Estado cuando Carlos llega a ser rey de España. Bien, los Borbones, cuando llegan a ser reyes, cambian el sistema de administración de todo el imperio. Se organizaba con un sistema llamado polisinodal que consistía en diferentes consejos, Consejo de Castilla, Consejo de Aragón, y ellos lo cambiarán por un sistema de secretarías de Estado y de despacho. La secretaría de Estado era la más importante, era como lo que hoy entenderíamos como un primer ministro que trataba los asuntos exteriores. Había cuatro más, bueno, la verdad es que el número irá variando a lo largo del siglo XVIII, pero fundamentalmente había cuatro más. Gracia y Justicia, Marina e Indias, Hacienda y Guerra. Bueno, estos secretarios, bueno, para empezar, en cuanto llegó Carlos empezaron a trabajar mucho más. De hecho, nos cuenta María Amalia de Sajon y a su esposa que, vamos, ningún ministro había trabajado tanto como lo estaba haciendo con Carlos. Y es que en realidad ellos, bueno, tampoco tenían lugares fijos donde reunirse, horarios. Así que en 1887, un año de la muerte de Carlos, se estableció por el conde de Florida Blanca la Junta Suprema de Estado, que viene a ser un poco el antecesor del Consejo de Ministros. Sin embargo, la Junta no fue popular en su época y en 1792 se eliminará. Se reunían los lunes y se hacía falta algún otro día también. Se suponía que la presidía el rey, pero Carlos III ya estaba muy mayor, así que no solía ir y la presidía el secretario de Estado, que era el conde de Florida Blanca. Bien, Carlos, durante su reinado de España, participó fundamentalmente en dos guerras importantes. La primera fue la Guerra de los Siete Años. Ayer también les conté que en el siglo XVIII existe esta extraña dinámica en la guerra de grandes guerras, por ejemplo, las guerras de la Guerra de Sucesión Española, Polaca, Austriaca, y ahora con la Guerra de los Siete Años sucederá lo mismo, que es que, pues, con estas guerras en las que participan grandes potencias, el resto de Europa aprovecha para reclamar algún territorio o algún derecho que cree que le corresponde. Entonces, la guerra en realidad se basa en la conquista de diferentes potencias de un territorio centroeuropeo llamado Silesia. Pero lo que a nosotros nos interesa es que Inglaterra, que también estaba participando en la guerra, empieza a atacar las potencias de ultramar francesas. Pues Francia tenía territorios, por ejemplo, en la India, pero también en América, en el Quebec y la Luisiana. Y además, no solo eso, sino que Inglaterra comienza a atacar a España en la zona de Honduras. Y Carlos debe entrar en la guerra, por lo que, junto a Francia, firman el tercer pacto de familia en 1761. La relación de Francia con España, la verdad, es que era más bien política, porque ninguno de los reyes se apreciaban, digamos, personalmente. En el siglo XVIII es muy común decir que es un siglo afrancesado. En realidad, esto, políticamente, sobre todo, fue en el reinado de Felipe V y en el reinado de Carlos III, más bien será ideológicamente con las ideas de los ilustrados. Bien, España entra en guerra y lo primero que hace, por ejemplo, es invadir Portugal. Y no solo lo hace una vez, sino que lo intenta varias veces. Pero esto le saldrá mal. ¿Por qué hace esto? Porque Portugal es el tradicional aliado de los ingleses. La verdad que esta guerra no fue muy buena para España. Los ingleses llegaron a conquistar La Habana, lo cual fue desastroso, porque La Habana era el principal puerto económico de España. Y también conquistará Manila. Pero cuando se hizo la paz, a los ingleses nos devolvieron La Habana y Manila y tuvimos que dar a cambio al territorio de la Florida, que es el actual estado de Florida, de Estados Unidos. Sin embargo, los franceses, como pago o recompensa por haber participado en la guerra, nos dieron este enorme territorio que era la Luisiana francesa. Por supuesto, la otra guerra importante en la que participa es la guerra de independencia de los Estados Unidos. Las trece colonias se rebelan contra Inglaterra e inmediatamente los franceses también entrarán en esta guerra, no porque creyeran en la libertad de los americanos, sino para debilitar a Inglaterra. España, tras unos años de neutralidad, también decidirá participar y sobre todo destaca la figura de Galvez, que está ahí arriba, que fue uno de los militares que más ayudaron a que los americanos ganaran la guerra. De hecho, Galvez hoy en día en América sigue siendo una figura bastante apreciada. Les he traído un cuadro de Ferrer Dalmau, un pintor actual, que la verdad se está volviendo bastante conocido por su pintura de historia. Bueno, los ingleses pierden las colonias y como recompensa nos devuelven la Florida. Entonces, este es el tamaño del Imperio Español en época de Carlos III. Es su mayor expansión. Esas zonas de allí, del norte de América, en realidad no estaban conquistadas como tal, pero sí que habían sido exploradas por los españoles. En estas exploraciones, por ejemplo, nacen estos grabados de lo que se iban encontrando y es que también se habla mucho de las épocas de exploraciones de Carlos V, de Felipe II, pero también en el siglo XVIII hubo unas cuantas. Entonces, bueno, pues de allí tenemos esto y también se conquistó la Isla de Pascua e incluso se hizo un proyecto de, quizá, colonización de las Islas del Pacífico que pertenecían a España. Sin embargo, este proyecto se abandonará en 1775. Y esto es algo increíble. Bueno, este es el supuesto memorial del Conde de Aranda. Los españoles ven que las colonias americanas se han independizado, pero ¿qué ocurre si estas ideas también llegan a la América española y nuestros territorios también deciden independizarse? Pues el Conde de Aranda, esto no se sabe si en realidad lo escribió o no, le dice al rey que sería una buena idea dividir los territorios americanos en reinos y por qué no dárselos a los hijos del rey. ¿Para qué? Aunque sí que fueran reinos independientes, pues siguieran bajo esa esfera española. Que realmente, pues se está adelantando a su tiempo porque efectivamente todos los territorios americanos españoles se independizan. Bien, bueno, Carlos en América ejerció bastantes cambios, hubo alguna rebelión contra él, pero sobre todo hizo cambios administrativos. Creó dos nuevos virreinatos, originalmente solo estaban el virreinato de Perú y el de Nueva España, que como estaban siendo tan enormes, prácticamente estaba siendo imposible administrar toda aquella zona. Así que creará el virreinato del río de la Plata y el de Nueva Granada. Además de la Capitanía General de Venezuela. Una Capitanía General es aquel territorio que está dirigido por el Capitán General, que sobre todo se encarga de labores militares. Entonces éstas se crean en zonas donde se cree que una presencia más militar es importante. Bueno, y llegamos al famoso motín de Esquilache. Sucedió en 1766 y, bueno, es una revuelta popular, pero no originada en el pueblo. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras éste tenía lugar, se repartieron pasquines por la ciudad que ya, por ejemplo, el conde de Campomanes, que es el que se encarga de la investigación para ver qué ha sucedido, se da cuenta de que éstos están escritos en un idioma muy culto, con ciertas cosas que solo podrían saber gente de un nivel cultural más elevado. Entonces, es un motín fundamentalmente contra la figura del ministro Esquilache. Este era un italiano que, la verdad, ya llevaba siendo varios años... Se le tenía una mala consideración. ¿Por qué? Para empezar, porque a los españoles simplemente no les gustaba que hubiera ministros extranjeros en cargos importantes del gobierno. Lo veían como una especie de deshonor. Estaba ejerciendo una política que no estaba gustando mucho. Por ejemplo, hizo normas con las que se elevó muchísimo el precio del pan. Y ya el detonante del motín fue la imposición del traje francés en vez de el sombrero de ala larga y la capa, que era tradicional en los españoles y solían usarla para los criminales. Después de cometer algún crimen, es donde escondían las armas. También por esa misma razón se cree que tampoco les gustó en un primer principio la iluminación de Madrid, porque Madrid estaba completamente a oscuras y los criminales eran libres de poder atacar a la gente. Bien, Esquilache es expulsado de España, lo que le sintió muy mal, porque él creía que había ayudado mucho al país, y dice, y de esta manera me lo pagan. El rey Carlos III, digamos que huyó a Aranjuez, porque estas revueltas, que no solo fueron en Madrid, sino que se expandieron por toda España, la verdad es que le acabaron asustando. De hecho, al pasar los años, sabemos que un día el rey estaba durmiendo y que había ruido en la calle, se despertó y preguntó, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estaba muy alborotado a ver si algo malo parecido a esto volvía a ocurrir. Y es que muchos historiadores coinciden en que esto, si no se llega a suprimir, podría haber llegado incluso a una revolución. Bueno, se le encargó al conde de Aranda que llevara el mando de las tropas para suprimir el motín. Bueno, también a Carlos III no le gustará nada este motín, porque se cree que a raíz de él morirá su madre de la impresión tan grande que le debió dar. Y en el año siguiente es la expulsión de la compañía de Jesús. Bueno, ¿quién realizó realmente el motín? Pues la verdad es que no lo sabemos. Sí que sabemos, sin embargo, que se le echó la culpa a la compañía de Jesús. ¿Fueron realmente ellos los causantes? Pues yo creo que nunca lo sabremos. ¿Por qué se les expulsó? Porque, bueno, se vio en ellos la ocasión perfecta para ello, debido a que los jesuitas no estaban en contra del absolutismo. En el reinado de su hermanastro, Fernando VI, el anterior a Carlos III, ya había habido revueltas contra el poder real. De hecho, ellos obedecían directamente al papa y no al rey. Entonces, pues con ello aprovecharon para expulsarlos de España. Pero yo creo que también es importante destacar que, en general, había un clima antijesuítico. Las demás órdenes de España no les gustaban nada a los jesuitas porque, digamos, que eran un poco presumidos, tenían el monopolio de la educación. Y, bueno, por ejemplo, sí, en España se les expulsará de España en 1767. Pero en 1759 ya se les había expulsado de Portugal y en 1764 se les había expulsado de Francia. Bien, la verdad es que esta es una cosa extraña que hizo el rey Carlos III considerando que era muy católico. Y es que no solo expulsó a la compañía de Jesús, sino que se esmeró en que la suprimieran, lo cual tendrá lugar en 1773 gracias al trabajo de conde de Florida Blanca que por ello le nombró conde, porque antes no era conde. Bien, en la corte había más bien dos partidos grandes. Uno que representa la nobleza de toga y otro la nobleza de espada. ¿Qué es la nobleza de toga? Bueno, pues son, por ejemplo, los golillas. La golilla es el collar que lleva, bueno, el tipo de cuello que lleva el conde de Campomanes, que eran estas personas que habían ido a la universidad, que eran funcionarios, administradores del Estado, abogados, que o no eran nobles o habían sido ennoblecidos muy recientemente y estaban tomando los puestos más altos del Estado. Entonces existía este partido contra la nobleza de espada, cuyo, que a la cabeza estaba el conde de Aranda, que era una nobleza tradicional, con raíces antiguas, más militar y que se estaba viendo desplazada de los puestos que consideraban que a ellos les correspondía. El conde de Aranda y el rey Carlos III no se llevaban bien. De hecho, en cierta conversación que tuvieron, el rey le dijo al conde que era muy terco y el conde le contestó que conocía incluso a una persona más terca, su majestad el rey Carlos III. Así que no ha de sorprendernos que el rey le mandó como embajador a París durante muchos años. Los ilustrados y la educación. Bueno, también, claro, como les he contado, para llegar a esa plenitud y conseguir ese desarrollo ha de ser a base de educar a las personas. Entonces, por ejemplo, Carlos III se centrará mucho en que la mayoría de las personas, bueno, la mayor cantidad de personas posibles, que aún así seguirían siendo poquitas, pudiera acceder a una enseñanza básica. Y después fue muy importante la reforma que hizo Carlos III de la universidad. Claro, Carlos III había expulsado a los jesuitas que, como ya he dicho, tenían el monopolio de la educación. Que la verdad es que, aunque pudieran ser presumidos de que eran los mejores, la verdad es que sí que eran muy buenos profesores. Entonces, es cierto que el nivel de educación en España, pues bajó a raíz de la expulsión de los jesuitas que le concedieron, pues, bueno, Carlos les concedió a otras órdenes a conseguir las instituciones que ellos antes tenían y también hubo una mayor implicación de profesores laicos. Es a raíz de todas estas reformas que se dan en el siglo XVIII al sistema actual de universidad. En 1806 se funda la Universidad Imperial, fundada por Napoleón, que seguimos las mismas bases que hoy en día. Una clara separación entre ciencias y humanidades y una gran especialización por carreras que, bueno, pues, realmente está hecho para que cada uno sea especialista en algo y poder servir de esa manera mejor al Estado. Entonces, para esto hacía falta mucho dinero, claro. Bueno, y es que Carlos, él mismo no, pero sus ministros eran muy buenos manejando dinero. De hecho, el rey pagará una deuda que la corona llevaba arrastrando desde tiempos de Carlos V. Y también, bueno, pues, instaurará la Lotería Nacional en España, algo que ya venía desde Nápoles. Otra cosa que también volverá popular será el Belén, que sí que es verdad que ya existía en algunas comunidades religiosas, pero cuando algo lo hace el rey se vuelve mucho más popular más rápidamente. Entonces, bueno, fue gracias a su mujer, María María de Sajonia, que lo montaba para sus hijos. Y el Belén napolitano pueden ir a visitarlo cada Navidad al Palacio Real de Madrid. ¿Qué más hizo el rey? Pues fundó el Banco Nacional de San Carlos, uno de los primeros bancos de España. Era privado, emitía estos billetes que en entonces se llamaban cédulas, eran sin intereses, y su primer presidente fue Francisco Cabarrús, uno de los personajes más ilustrados de España, que después, por ejemplo, será un afrancesado y partidario del gobierno de José Bonaparte. ¿Qué más hizo el rey? Pues también se ocupó de la imagen exterior de España. Existe una famosa frase que le preguntan a uno de los enciclopedistas que ¿qué es lo que se le debe a España? Y él contesta, nada. Bueno, como él sabía, como el rey Carlos sabía que no es cierto, crea, por ejemplo, el Archivo General de Indias. También lo hace por motivos administrativos, pero también es para que haya un centro de documentación americana, porque, por ejemplo, los extranjeros nos echaban la culpa de que habíamos cometido horrores en América, y para demostrar que no era cierto, pues crea este archivo en el que la gente pueda ir y comprobarlo. Para la imagen exterior de España, también hizo que varios personajes de su corte recorrieran el país y editaran libros sobre los monumentos, las tradiciones, todo aquello que pudiera interesar a Europa. Y ayer vimos su faceta arqueológica en Nápoles, con los importantísimos descubrimientos de Herculano y Pompeya, pero es que en España también ejerció una labor arqueológica, que es muy desconocida. Sobre todo fue con edificios hispanomusulmanes, la Alhambra fue, vamos, en lo que más se centró, y ellos veían en estos monumentos, pues, aquello que era más distintivo de España y que no existía en el resto de Europa. También se fundaron las sociedades económicas del país, muchísimas, la primera, por supuesto, la Sociedad Vascongada, que fue, si no la más importante, una de las más importantes. Otra que también, pues, tuvo mucha importancia, fue la Sociedad Económica Matritense, que actualmente tiene su sede en la Torre de los Lujanes, torre en la que se cree que pudo haber estado el rey de Francia, Francisco I, cuando fue apresado por Carlos V en la Batalla de Pavía. Bueno, también los ilustrados no solo se centraban en filosofía, sino que también, pues, en todas estas medidas, como ya el desecho de higiene, pero sobre todo tenían una especial atención por la agricultura. Entonces, ellos crearon estas nuevas poblaciones para poder poner en práctica sus ideas, su sistema de administración, que, bueno, no solo eso, sino que además, por ejemplo, con las de Sierra Morena, lograron que la zona fuera más segura, porque estaba llena de bandidos. De hecho, en el siglo XIX, el folclore español se volverá muy popular y, pues, muchos extranjeros querrán venir a España para pasar por Sierra Morena, que les ataque un bandolero y que salga una gitana y, bueno, toda esta clase de cosas. La verdad es que este proyecto, como vemos que varios de los proyectos del rey no les saldrán bien. Bueno, para ellos se trajo, sobre todo, población alemana, que, de hecho, en Andalucía siguen quedando varios de estos apellidos alemanes. Ayer les comenté también que el rey Carlos, que era un hombre de grandes ideas, tenía el proyecto de crear un canal que uniera el mar Mediterráneo y el mar Adriático. Y en España también tuvo la idea del canal de Guadarrama que quería unir Madrid con Sevilla para que, pues, toda la riqueza que estuviera llegando desde América pudiera llegar hasta la capital. Este proyecto tampoco saldrá bien, fundamentalmente por fallos de los ingenieros y, bueno, lo que nos queda, sobre todo, es esta presa del Gasco. Déjenme decir también que en el reinado anterior de Fernando VI también se crea un proyecto del llamado Canal de Castilla, que quiere unir también el centro de España, pero esta vez con el Atlántico Norte. Este canal sí que se empezará a construir, de hecho, en época de Carlos III se seguirá construyendo, pero al final se abandonará porque estaban tardando tanto que ya llega el ferrocarril, que ven mucho más rentable. Bueno, la familia del rey es importantísima para él. Él se considera la cabeza de los borbones españoles, de hecho, porque lo era, y, por ejemplo, a su hermano Felipe, que entonces era duque de Parma, le escribe que no se preocupe, que cualquier problema que tenga, que se lo deje a él. Este es su hermano pequeño, don Luis de Borbón. Y, pues, este era un hombre que cuando era pequeño fue arzobispo, pero renunció a su carrera eclesiástica porque vio que no era su vocación. No se casará, y ya cuando Carlos sea rey, tendrá muchas ganas de casarse, querrá formar su propia familia, así que, bueno, le pedirá a su hermano Carlos que si se puede casar, y su hermano le dirá que no. ¿Por qué? Bueno, debemos tener algo, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que Felipe V, el padre de Carlos, había decretado unas nuevas normas de sucesión en las que los herederos del rey de España debían haber nacido en territorio español. Los hijos de Carlos habían nacido en Nápoles. Así que no quería que los posibles hijos de su hermano presentaran problemas para la sucesión de sus propios hijos. Sin embargo, al final, así que le dejará casarse, pero será con una persona de una condición noble, digamos, más baja, por lo que don Luis se verá forzado a renunciar a sus derechos como infante, y de hecho, también se le expulsará de la corte. Ahí tenemos el famoso cuadro de la familia del infante don Luis de Goya. Porque también el infante don Luis fue el primer promotor de Goya en la corte. Este es su hijo, el príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, y bueno, la verdad es que mucha gente dice que a lo mejor no tenían la mejor relación, consideraba que tal vez su hijo no era el más inteligente. Bueno, lo último, no lo sé, pero lo primero, la verdad es que yo creo que aún así se llevaban bien y de hecho se querían mucho. Hay una carta que por cierto también está online de que le escribe Carlos III a su hijo en la que de verdad se nota el cariño que le tenía. La esposa del príncipe es María Luisa de Parma que realmente ella con el rey Carlos no se llevaba bien. ¿Por qué? Porque, bueno, pues María Luisa de Parma era una chica joven que quería hacer muchas cosas, se vestía muy a la francesa, llevaba plumas, a la última moda y la verdad es que esto el rey Carlos que era un hombre ya bastante mayor no lo comprendía muy bien. Entonces, le solía reñir bastante por esta clase de cosas. Aquí tenemos otro de sus hijos, Antonio Pascual, que, bueno, ahora mismo no es importante, pero en el futuro llegará a ser quien se quede como gobernante en España cuando Fernando VII deba ir a Francia para encontrarse con Napoleón. El hijo favorito de Carlos III es Gabriel de Borbón que todas las fuentes nos dicen que era un chico maravilloso, muy culto, muy dinámico, hacía muchas cosas, de hecho, poseemos las listas de lo que compraba cada año, pues compraba muchos cuadros, instrumentos, tenía una impresionante colección de monedas extranjeras, linteras mágicas, luego ya sabemos que, por ejemplo, cuando se casó y tuvo un hijo le compraba muchos juguetes a su hijo y, bueno, pues gracias a él hizo aportaciones a la marina y también se consiguieron dar los primeros vuelos de globos de aire caliente en España que tan solo hace unos años se habían empezado a dar en Francia. ¿Cuál es el legado de Carlos III? Él no mandó construir el Palacio de Real de Madrid pero sí que fue el primer rey que lo llega a habitar. Así que, bueno, pues él también cambió un poco la disposición de las salas, la decoración, también cambió, por ejemplo, las esculturas de la fachada. Este es el salón de Gasparini que es una de las pocas salas que sí que se mantienen con la misma decoración que en la época de este rey. Aquí es donde se vestía y recibía varios políticos. Aquí es donde dormía el salón de Carlos III pero esta es una decoración de la época de su nieto Fernando VII y la decoró de esta manera en honor a su abuelo. Con este cuadro y con aquellos colores azul celeste que son los colores de la orden que fundó la orden de Carlos III que sigue existiendo hoy en día y es de las más importantes de España azul celeste porque la patrona de la orden es la Inmaculada. Bien, la corte de Carlos era una corte itinerante. Se movía en cada estación por un palacio diferente y de hecho serán estos palacios los que conformen un poco las fronteras de la actual Comunidad de Madrid. Este es el palacio del Pardo en el que debía ser su palacio favorito porque era el más tranquilo el más natural y lo que quería Carlos era vivir en el campo donde pudiera salir a cazar de hecho no le gustaba mucho ir a Madrid. Entonces en el palacio del Pardo la corte iba en invierno. En primavera iban al palacio real de Aranjuez donde construirá un pequeño teatro lo cual es muy gracioso porque como les conté ayer al rey vamos detestaba la música de hecho cuando llegó por primera vez a España expulsará de la corte a Farinelli no solo porque bueno Farinelli también se había convertido en una especie de figura política sino porque también no le deseditaba porque nunca quería escuchar música ni siquiera cuando comía que era lo habitual. Ayer también les traje una foto de un gabinete de porcelana este es del palacio de Aranjuez y bueno pues repito que hoy en día para la mayoría de personas estas salas les parecen horribles pero lo que vemos en realidad es todo el poder que la monarquía tenía porque era capaz de tener una real fábrica de porcelana que era el material más lujoso de la época aquí les he traído una lista de las reales fábricas que se crean en época de Carlos III y no son todas así que vemos que el rey también apostaba por esta manufactura de lujo en vez de comprar estos productos al extranjero les he traído un cuadro de un modernista catalán Santiago Rusiñol que es un gran pintor este es un cuadro de los jardines de Aranjuez porque también el rey Carlos construirá todo un nuevo terreno de jardines para su hijo son hoy en día los llamados jardines del príncipe en verano iban a la granja de Salín de Fonso un palacio construido por sus padres iban allí porque pues estaba más alejado y no hacía tanto calor y en otoño ya iban al monasterio de San Lorenzo del Escorial que solía ser el palacio que menos les gustaba aún así Carlos construía muchas obras aquí por ejemplo la casa de los infantes que esta tan solo era la casa para el servicio de sus hijos también construía la tercera casa de oficios donde residirá el secretario de Estado en este caso el conde de Florida Blanca y una cosa que poca gente sabe es que también construyó este pasadizo en el que pues era usado por los sirvientes para que no tuvieran que salir al exterior al frío a la lluvia o incluso a la nieve si estaban en sus propias dependencias o si tenían que ir al palacio en el Escorial también construirá este real colisio de Carlos III él se daba cuenta de que bueno a él la verdad es que no le gustaba la música pero al resto de la corte le encantaba así que hizo esto para ellos también en el Escorial construirá dos casitas la casita del príncipe para su hijo el futuro Carlos IV y la casita del infante esto lo hizo porque bueno Carlos III vivió 83 años y sus hijos ya iban siendo mayores y querían un poco más de independencia y en estas casitas es donde lograban un ambiente que se salía del ceremonial donde podían hacer sus tertulias estar con sus amigos y sobre todo hacer sus veladas musicales perdón la verdad es que estas casitas tienen una decoración impresionante de hecho yo diría que son los ejemplos más importantes del neoclásico en España esta no se puede visitar pero la casita del príncipe sí muy bien pues volvemos a Madrid que en Madrid el rey solo estaba realmente en ocasiones importantes como Navidad o Semana Santa construyó la importantísima puerta de Alcalá esta puerta monumental que yo creo que cada vez que pasemos por delante deberíamos acordarnos del rey Carlos III ¿por qué la construyó? porque bueno la hizo de esta manera tan impresionante porque desde Alcalá de Henares es de donde venían todos los franceses y extranjeros que entraban a Madrid también en todo lo que rodea el actual museo del Prado no solo construirá el edificio sino que tendrá todo un proyecto de hacer de aquel lugar una especie de recinto de cultura así que para decorar la zona crea la fuente de la diosa Cibeles la fuente de Neptuno y también creará una menos conocida que se llama la fuente de Apolo la botánica le encantaba al rey Carlos desde pequeño era uno de sus mayores hobbies y uno de los más populares en general del siglo XVIII creó este Real Jardín Botánico para que bueno aparte de poder disfrutar de la botánica se trajeran desde América todas aquellas plantas que se estuvieran descubriendo y se pudieran estudiar y por supuesto también gracias al rey se construyó el edificio del Museo del Prado por el arquitecto Juan de Villanueva el arquitecto más importante del neoclásico español y este museo en realidad no iba a ser una pinacoteca sino que iba a albergar un museo de historia natural es gracias a Fernando VI quien lo convertirá en la pinacoteca más importante del mundo bueno ¿cómo era el rey? pues la verdad es que todas las fuentes nos dicen que era una persona muy educada muy amable siempre trataba muy bien a todo el mundo sin importar de la condición que fuese tuvo 13 hijos con María Amalia de Sajonia pero solo sobrevivirán 7 y de hecho solo llegarán unos pocos a la edad adulta él siempre bueno él siempre de hecho se vestía de esta manera nos lo cuenta era el conde de Fernán Núñez no le gustaba nada todos estos trajes muy decorados es más cuando tenía que ponerse alguno por alguna ceremonia se lo quitaba enseguida cuando llegaba a la habitación decía por Dios que bien también sabemos la rutina del rey y es que el rey Carlos la verdad es que sí que trabajaba mucho se levantaba todos los días a las 6 de la mañana y en aquella época no había fines de semana se levantaba a las 6 desayunaba su chocolate que era la bebida más popular del siglo XVIII después iba a misa trabajaba con sus ministros veía a los embajadores y por la tarde solía salir de caza que casi tenía una obsesión por ella pero había una razón detrás que era despejarse para no acabar volviéndose loco como algunas de sus familiares lo cual le preocupaba mucho sabemos que también que era un hombre gracioso le gustaba divertirse hacer chistes que la verdad es que a Carlos III le acusarán de que su corte es la más aburrida de Europa y es cierto que no hacían estas ceremonias públicas con música y espectáculo pero la España de Carlos III sí que tenía muchísima actividad cultural sobre todo por los principales nobles como los duques de Osuna muy bien llegamos a su muerte en el año de 1788 muere su hijo favorito Gabriel de Borbón y Sajonia e inmediatamente Carlos escribe en una carta que Gabriel ha muerto poco podré yo vivir bueno enferma rápidamente y muere el 14 de diciembre de 1788 pidiéndole como último deseo a su señor Cristo que le dé la vida eterna actualmente está enterrado como el resto de reyes españoles en el Panteón Real del Monasterio del Escorial junto a su mujer y les dejo con esta imagen de una estatua ecuestre de la Puerta de Sol en Madrid una estatua que Madrid le hizo a su mejor alcalde y pues aquí les dejo con las palabras de su querido conde de Fernán Núñez había destinado el cielo para defendernos de tantos males para restablecer un reino extinguido después de 200 años y para reinar y hacer felices por el espacio de 54 los pueblos de Italia España y América que vivieron bajo su justa y benéfica dominación muchas gracias aplausos quieren quitar el San Carlos y lo del nombre de San pues como ha sido el rey ponen el santo por delante en Cataluña debe ser muy normal que por delante del nombre le añadan el santo sí pues de hecho sí que es cierto que el rey Carlos claro aquí hemos visto algunas cosas que construyó y algunas cosas que hizo pero es que hizo muchísimas más y sí que es cierto que en muchos lugares intentará también construir residencias más pequeñas y lo que dice de San Carlos se habrán fijado que también el banco por ejemplo se llama banco de San Carlos y esto no era porque los reyes se creyeran que eran unos santos sino porque se le ofrecían al santo de su nombre de ahí el banco de San Carlos o por ejemplo Fernando VI creará la Real Academia de San Fernando entonces simplemente era algo tradicional en la época eso es de hecho debemos pensar que Carlos fue 29 años rey de España pero llevaba siendo rey de Nápoles 25 bueno allí por ejemplo el título de mi conferencia ayer era renovador de Nápoles y eso es realmente lo que llegará a hacer él cuando llega ve una ciudad que está también sucia despoblada entonces pues se encargará también de todo este aspecto de su reino también se se encargó de reorganizar la administración todo aquel cobro de impuestos y la verdad es que dejará un legado absolutamente impresionante de palacios y bueno de hecho hoy en día se le sigue recordando como un rey bastante querido de hecho bueno a Carlos le dará mucha pena dejar de ser rey de Nápoles personalmente no quería pero bueno digamos que ya todo el mundo tenía conciencia de que Carlos iba a ser el próximo rey y también pues simplemente acabó aceptando también por supuesto por la razón de que España era un territorio muchísimo más importante que Nápoles y como vemos se trajo no solo a Esquilace sino a todo un equipo de gobierno italiano con él en el cual también destaca por ejemplo Grimaldi y bueno pues también se trajo por ejemplo a varios artesanos de porcelana así que es verdad que como me comentabas ayer no se trajo las esculturas que se encontraron en Pompeya pero sí que se trajo moldes para que los artistas de España pudieran aprender mediante ellas pero hubo conflicto político en la época sí 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 a los que a los de hecho cuando Carlos Diego hizo bueno un lavado de cara expulsó a varios de los políticos de Fernando VI y puso en su lugar a los italianos lo cual no no gustó nada también te quería preguntar siendo Carlos tercero un monarca que en efecto la música no le gustaba pero con él se levanta por ejemplo en Nápoles uno de los coliseos de la música uno de los grandes templos de la música como es el teatro de Nápoles el teatro de San Carlos que es una barbaridad pues bueno yo creo sé que Carlos no hizo nada entonces si había bueno el palacio del buen retiro tenía su propio coliseo que ya era muy importante entonces nada Carlos no construyó ningún nuevo gran teatro ni coliseo porque bueno ya había ese que era el más importante de toda la corte y tienes razón que el rey tenía una gran cualidad que era diferenciar entre lo que él quería y lo que su corte necesitaba porque ayer también les conté que en el siglo XVIII están prácticamente obsesionados con la ópera italiana había personas que iban todas las tardes todas a ver la tragedia o la comedia italiana que hubiera en el teatro es que de hecho Fernando VI y Bárbara de Braganza es uno de los grandes desconocidos de la historia española pero fueron reyes impresionantes se suele decir que a lo mejor Fernando VI es un poco la sombra oscura de su hermano pero no es cierto un reinado totalmente impresionante bueno tan solo les digo que durante su reinado se construyó una cantidad increíblemente asombrosa de buques de guerra que los historiadores dicen que ni siquiera hoy en día seríamos capaces de hacer eso y en el aspecto musical es cierto es más hace poco se encontró un manuscrito en el que aparecían las partituras favoritas de Bárbara e hicieron un concierto en patrimonio nacional con ellas y por supuesto está la impresionante Escuadra del Tajo en sus faluas reales iban los reyes acompañados de algunos personajes de la corte Farinelli tocando la reina Bárbara también cantaba Fernando VI a veces también incluso tocaba y bueno pues la verdad es que sí que fue un reinado mucho más esplendoroso digamos en ese aspecto se esmerará mucho en que haya unas primeras escuelas para los más pequeños de hecho será de los primeros monarcas en construir escuelas para niñas y bueno la verdad es que el propio rey sí que se involucraba en ello él deseaba también que las mujeres pudieran obtener una educación pero es que también en la época hubo varias mujeres que por ejemplo consiguieron hacer la Junta Real de Damas que fue una asociación muy importante que promovían la educación entre las mujeres y que por cierto consiguieron descender la mortandad infantil que se encontraba en un 87% muchas gracias y muchísimas gracias 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 y muchas gracias y muchas gracias Gracias.